con ustedes la danzarina de mano no estás escondido no ha habido un momento que te haya olvidado hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto escucho tu amor al suspirar cuando me susturras que no puedes más enviarle un ejército a chate en la noche más oscura te contaré, te rescataré no hay distancia que exista entre nosotros no estás solo si tu defensa, si tu reposo es tuyo, tu amor al suspirar cuando me susturras que no puedes más te sale, te arrepiando de la noche más oscura te contaré, te rescataré ¿Cuántas horas encontrarte bello que la noche más profunda encontraré? Te rescataré Es un giunto amor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Escucha cuando me susurras que no puedes más Cuando me susurras que no puedes más ¿Cuántas horas encontrarte? 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.